No hubiera sido hermoso como un cancín, con tus ojos y tu boca, y con tu piel color de frigo. Pero con un corazón grande y loco como el mío, hubiera podido oír las tardes de los domingos, de mi mano y de la tuya, con su traje de mamino, llevando un ancha en el brazo y en el gorro un hombre antiguo. Y hubiera salido a ti, en lo dulce, en lo vivo, en lo alegre de la risa y en lo claro del instinto. Y a mí, tal vez, hubiera salido, en lo raro y en lo místico, y en esa torre manía de darlo todo distinto. ¡Qué cuarto de juguetes amor hubiera tenido aquel niño! Por tres cabazos, dos de panas, un carro verde de piso, un tren con cuatro estaciones, un bar, un bar, un nido, y cien soldados de plomo, de plata y oro de piso. ¡Qué cuarto de juguetes hubiera tenido aquel niño! Y todo el beso aquel atalde bajo el verde de los pies. Tembraba tu cintura como un palomo cautivo, y nueve lunas de sombra brillaban en tu delirio. Y un húbos te escuchaba distante entre mis versos perdidos, pero sentí por la espalda correr un escalofrío. Y me repetí como un eco. ¡Qué gloria cuando tengamos un hijo! Tú entonces ya cantabas coplas de sierra y tomizo, ibas lavando pañales por las orillas de un río, y yo, arquitecto de ilusiones, levantaba en mi delirio una alcaza de esperanzas con un balcón de suspiros, y siempre repitiendo a qué decir eso. ¡Qué gloria! ¡Qué gloria cuando tengamos un hijo! Pero el tiempo, el tiempo fue convirtiendo a aquel jardín en un torre de desierto, y en tu cómoda de cebro nuestro ajuance quedó frío con encajes y vestidos. Y su velo blanco de nubia, por tu olvido y por el mío, se fue por un camino largo, polvoriento, doloroso y amarísimo. Tú te casaste con otra, y yo con otro, y te con otra hice lo mismo. Juramentos y promesas quedaron secos y vacíos en un antiguo alemanaque sin sábados ni domingos. Hoy bajas del paseo rodeada de tus hijas, elegante y distinguida con tu mandón de manila. Te llaman Doña Marcela. Usas guantes y abanico, y nos ayudamos de lejos como dos desconocidos. Pero yo me doy cuenta de que hemos envejecido, porque te sigo queriendo igual o más que al principio. Y en estas tardes de lluvia, cuando paso por tu calle, con mi peina y con mi libro, te veo por entonces, con tu cintura de híbrido, un casmín entre los dientes de color como el del trigo, que es esa voz que decía bajo el verde de los pies. ¡Qué gloria, mi amor! ¡Qué gloria! Y cuando tengamos miedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!